... Bueno, mi nombre es Samuel Monzón, estoy trabajando en ese momento en Radio Atmosfera, en 96.5. Llego pues ya ocho años trabajando en la locución, en radio acá en Guatemala, y más que todo dentro del ambiente rock. Ese ha sido el ciclo donde me he movido desde 1993 más o menos hasta acá. El rock en Guatemala es bastante importante ahora en este tiempo. Yo creo que la generación del 95 para acá lo ha hecho y lo ha llevado a hacer ya como su religión, como su propia cultura. Ahora ya se le llama mucho que es una cultura de rock para los jóvenes. Y es importante porque es un medio donde ellos pueden canalizar todo lo que hacen. Ellos pueden canalizar toda su rabia, su ira, en contra de diferentes situaciones por las que ellos van pasando. Entonces, yo creo que en ese momento por el que Guatemala pasa, por un momento de una transición, metiéndonos un poquito en el rollo de la paz y todo, creo que es importante para ellos tener ese medio. En mínima parte, porque bueno, actualmente el rock en Guatemala es un círculo muy pequeño, pero en mínima parte les ayuda a ellos, como desahogarse, como darse a conocer. Y es un círculo que bueno, creo que les ayuda a mantenerse motivados junto con todos los que están alrededor de ellos dentro del ambiente del rock en Guatemala. Es muy importante que nosotros le demos su lugar, el lugar que le corresponde a la música. Y en esta particular pregunta, el movimiento de rock que hay en el país, no creo que sea beneficioso, más bien creo que es perjudicial. Creo que hay que considerar muchos aspectos cuando se habla de la música, y en este caso cuando se habla del rock. Mi nombre es Francisco Campoy, soy pastor aquí en la Iglesia de Chaday, soy pastor del grupo de jóvenes adultos, de misión radical y también pastor de la alabanza dentro de la Iglesia. El movimiento del rock en nuestro país creo que está empujando a los jóvenes a ideas, muchas veces suicidas, a ideas negativas, a ideas depresivas, a ideas de muerte, a ideas de violencia, a ideas de caos, a ideas de que todo debe estar fuera de control. Si usted observa solamente cuando se lleva a cabo un concierto de rock, usted se puede dar cuenta del espíritu que se mueve ahí, de lo que es lo que impulsa a los jóvenes, qué es lo que están viviendo y teniendo en ese momento. Hay algunos que se golpean entre sí, luchan prácticamente abajo, se convierten en una arena, ya no es un concierto sino es una arena, se golpean entre sí. Indica eso entonces que dentro de su corazón hay cosas que están pudiendo sacar en un momentito que se manifiesta el concierto de rock. Detrás de todo este tipo de formas, detrás de todo este tipo de gestos, por supuesto que hay principios, hay principios satánicos detrás de esto. No es solamente, ah, es que está de moda y por eso lo hago. La Biblia dice porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Sí, una moda simplemente podría ser pasajera, pero usted puede ver el impacto que causa un movimiento musical en la vida de la gente. Si usted ve las señas que hacen, hacen señas como las del cuerno de Satanás, en realidad lo que están haciendo es un concierto de adoración a su Dios. Con esto de las señas, bueno, más que todo hay una seña en el rock, que es esta, lo de, pues esta seña hay quienes lo han catalogado como que es una seña satánica, como que están invocando a Satanás en ese momento, como que están invocando alguna fuerza oscura, que bueno, como le llaman algunos, y en verdad esa seña es simplemente una forma de identificarse con el otro rockero o con la misma banda, ¿no? Con la que en ese momento está ahí en el escenario, por si es el caso, en un concierto, ¿no? La seña no tiene completamente ningún significado más allá de un te quiero, como puede ser en cualquier parte del mundo. Mi nombre es Irma Vargas de Marroquín, soy directora de una escuela de adolescentes sordos del Comité Procegos y Sordos de Guatemala. Digamos, en el mundo, en la sociedad actual, ¿verdad? En Guatemala, las maras, por ejemplo, utilizan las señas, los grupos de música, de rock, ¿verdad? Utilizan también las señas que les van dando significado y se van transmitiendo de persona a persona, de grupo a grupo y van creándose códigos de lenguaje de señas. Esta seña significa te amo, es una seña universal. Todas las personas con deficiencia auditiva o que son sordas la entienden y los que trabajamos con ellos también sabemos que esto significa te amo. ¡Gracias! 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 Dentro del ambiente del rock, yo creo que se ve un poco más este sentido de ser un poco más respetuoso y de más tolerante con los demás. Porque ahí te dejan ser como eres, ahí puedes gritar lo que en ese momento sientas y tú puedes elegir en dónde estar y tú puedes estar en donde quieras en ese momento y es más tolerante la gente que vive en esta comunidad del rock y que te va a aceptar realmente como eres. Entonces en nuestra sociedad estamos acostumbrados a que no podemos ni siquiera venir dentro de la familia y tolerar algo dentro de la familia. Siempre tratamos de aislar a los más pequeños, de venir y de que les vamos a poner un castigo por esto y por lo otro y no podemos tolerar y la falta de la comunicación dentro de nuestra misma sociedad hace que sea intolerante hasta el momento de esto. Y es algo que debemos aprender, el respeto, el derecho hacia los demás de decir lo que ellos en su momento piensen. Entonces es muy difícil llevar una tolerancia en contra de la familia. Es bastante peligroso llevar al estereotipo a alguien, enmarcarlo en algo y empujarlo porque estamos hablando del rock y muchas veces dentro de las familias los enmarcan con lo que ya habíamos hablado, o ser drogadictos o que el rock es satánico, entonces todos los enmarcan en eso y el riesgo que se corre es que dentro de la misma familia comience la violencia y que de esa misma violencia se vaya a trasladar afuera de, el riesgo es eso, va a crear y va a fomentar solamente la violencia y el no respeto también dentro de nuestra misma sociedad. Entonces creo que el riesgo o el peligro más fuerte es eso, es el perder el control ya sobre nosotros mismos y sobre la juventud, y ya llegar a la violencia que la verdad yo creo que ya no la necesitamos en Guatemala, es venir y crear ya una cultura de paz, de paciencia y de comprensión dentro de nosotros. Estirar, alcanzar, estrechar de cada parto de un huracán que destruye, que agota, borota una ilusión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!